La enseñanza que dejó fue algo... distinto, diferente, digamos, de alguna manera uno estuvo conectado a través de nuestro instrumento con la música, experimentando nuevas experiencias a través de una computadora o digamos en forma de trabajo. He descubierto actividades nuevas que quizás en otra circunstancia no las hubiese descubierto. Se produce una energía en el quehacer musical que no se puede llevar a cabo de forma virtual, entonces esa parte es la que más extraña, la energía que se produce en el ambiente cuando uno está haciendo música y compartiendo esa música tanto con los compañeros como con la gente del público. Evaluamos qué posibilidades teníamos de nuestras casas a hacer música y fue así, donde aparecen herramientas extras, habilidades que tenían y la predisposición, nos encontramos con técnicos y músicos que sabían grabar sonido, editar, mezclar imágenes. Entonces nos aventuramos a intentar, con lo que teníamos en nuestras casas, realizar audiovisuales. La cuestión es que nos fue bien, entonces reprogramamos una temporada alternativa con audiovisuales. Fue así que hicimos un audiovisual que es uno de los que nosotros ya presentamos, es una coproducción con coros de Francia sobre un oratorio ecológico grabado, voces en Francia, en Indonesia, los coros. La música nuestra acá con la banda sinfónica mezclado y editado por nosotros aquí y estrenado en el 2020, 2021, se realizó en el 2020. Lo mismo hicimos con un homenaje a Latinoamérica, un bolero que se estrenó recientemente en el que grabó la última voz solista del trío Los Panchos. Y bueno, el último que todavía no se presentó que tiene que ver con Piazola. Entonces hicimos toda una temporada alternativa con audiovisuales, mientras nos capacitábamos, teníamos reuniones nosotros, esperando este regreso. Volvimos con todos los protocolos, con ensayos en burbujas, con un programa de conciertos como los habituales que nosotros teníamos. Son conciertos de aproximadamente una hora con repertorio de música clásicos universales y música popular, en este caso vamos a incluir a Piazola por el centenario de su aniversario. Si las cosas siguen avanzando en este sentido, en una temporada ya regular, el año que viene, con nuestros treinta y pico de conciertos, giras, bueno, todos los condimentos de una temporada que teníamos en presencialidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!